Somos el grupo musical de Torbellitas Bellas y estamos muy contentísimas de estar aquí con todos ustedes Pero yo quiero escuchar esas palmitas, a ver qué pasó con esas palmitas Que se escuchen y invitamos a todo el público de amor al cinto porque Yoselin y Torbellitas Bellas ya van a dar inicio aquí a su show, ¿eh? Y también quiero comentarles que he venido con mis tres bailarinas Ellas son Lucero, Wendy y Karen, ellas nos van a bailar este rico festejo que dice y suena así ¿Y dónde están las palmitas? A ver esas palmitas fuertes Claro que sí, invitamos a todo el público a tomar asiento, ¿eh? También hoy hay una fecha muy especial como es el día de la canción criolla Y vamos a hacer tres zurras bien fuertes por el día de la canción criolla, ¿eh? ¡Ijí! ¡Más fuerte que no soy! ¡Ijí! ¡Ijí! Vean esas palmitas por nuestra hermosa canción como es la canción criolla, ¿eh? Y todos bellitas, bellas, seguimos, seguimos porque recién estamos comenzando, ¿eh? Y esto, dicen, suena así Y a ver esas palmitas, ¿qué pasa con las palmitas? ¡Vamos a ir con los aplausos! ¡Eso! ¿Vas a venir y por? ¡Belitas bellas! Quisiera adorar mi pasado y recoger las palmitas también Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero ya es muy tarde, y no lo sé, ya no debes continuar ¿Y cómo le sé? No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré con mis pasos ángalos Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos 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 Y arriba esas palmas Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Yo volveré con mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, no puedo alcanzar de mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero debo de respetar lo que he vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, no puedo alcanzar de mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido ¡Gracias! ¿Y abres a palmitas? Eso es, claro que sí Invitamos a todo el público a tomar asiento, eh Y tan amiguitas venidas Seguimos con este tema que dice así Y para ti, señoras, que se hace así Con cariño Yo sé qué Y con Venidas Si tú tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo l'amor Si no encontraste felicidad Tal vez a que un mar se la da Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Si te ha riuscito No hay más lluvia 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 Si te ha riuscito Si te ha riuscito Como duele Te de tu amor Cuando adies Te llevas mi corazón No sé Si pueda Mordermal Porque te di todo el amor que pudo dar Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me dices tú, te parecido Que me da tu vida Y yo te perdí Ay, como me duele Ay, como me duele Y para todo el pelo Dice mi y todo De guita Y ahora sigamos con las hormitas Y todo el pelo Como la flor, como la flor, como la flor Quiero verte hoy Es de ese momento en que escucho tus ojos Y cuando te vienes juntos, los dos No te querías No te cuida más A ti solo importa Nuestro amor Te quiero ¿Y dónde están las hormitas? A ver que se escuchen en esas hormitas Yo puedo hacer esto Porque son dos de distintas sociedades Amores prohibidos Y de todo el mundo Se vivieron con cor y de mí En el corazón ¿Y dónde están las hormitas? Eso 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 Ahora sí por eso es lo que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y con las que nos hemos ido, los ojos Y con la que quieras, con la que quieras Así no importa, no es tu amor, te quiero Amor es prohibido, amor y amor, amor y amor Porque son dos de distintas sociedades Amor es prohibido, amor y amor, y se quedó el mundo Y con la que quieras, con el amor y te iluminé En el corazón Oh, baby Y quiero escuchar esas palmitas, eh Vamos con las palmitas, vamos, vamos, vamos Y por acá, eso, alegría, alegría A gozar Eso Cada día es igual, por mi pasillo Nunca llegas a mi curita sin morir el dinero A poco a poco me dicen que me estás bebando Lo que debía hacer es irritar ese barrio Si un marido me dicen otra vez Que yo olvido volver Cuando de pronto sale de la asunción Lo que debía hacer es mi curita sin morir el dinero Y que yo quiero Para mí Bueno, el chico de la pata me dice 512 512 Ese que me hace el corazón saltar Esta que le hago gastar noche y día Pero cuando entregaré El chico de la pata me dice 512 Ese que me hace el corazón saltar Ese que me hace el corazón saltar Y el chico de la pata me dice 512 Y el chico de la pata me dice 512 Y el chico de la pata me dice 512 Y cuando sale a caminar Me saluda como una serrita Que te va a dar en el marco vista ¡Eso! Y vaya, vaya esta cumbia Conmigo, conmigo Eso es Juselyn y todo ¡Venidas, venidas! ¡Y vamos con las palmitas! ¡Abramos! ¡Palmitas, arriba! ¡Vamos, sí! Si tú Algo que me mueva Un ritmo Que me hace bailar Todos Tomen sus parejas Todos Vamos a bailar Bailar Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en aleto Y grite Y te cortura ¡Hey! 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 ¡Y vamos con las palmitas! ¡Palmitas, palmitas, palmitas! ¡Alegría, alegría! ¡Y le dice! Baila 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 Es algún pio Ritmo Ritmo Sin igual Nadie Sé que te senta Con todos Vamos a bailar A bailar A gozar A bailar A gozar Así, 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 así ¡Hey! ¡Hey! ¡Alegría, alegría! ¡Y como le dice! Baila 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 Es algún pio Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quedan sentados Todos Vamos a bailar Vamos a bailar Y para todos ustedes Con mucho cariño Viene esta primicia Un tema compuesto Por nuestro director Señor Jorge Botana Esto dice así ¡Y las palmitas! ¡Vamos con las palmitas! Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi vida La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo Con el corazón Solo deja su retrato Una flor en el campo Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí, ahí te encontraré Eso Y arriba las palmas Arriba las palmas Para nuestra música De hoy Abre sus aplausos Que se escuchen bien fuerte Eso Eres mi cielo, mi vida La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo Con el corazón Solo deja su retrato Una flor en el campo Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré Y abrazos, aplausos, ¿quieren escuchar esas palmitas muy fuertes? Claro que sí, porque yo soy Liguita, me guita, se lleven a ustedes, al cariño del público, ¿eh? ¿Y seguimos? ¡Sí! ¡Hasta arriba, arriba las palmitas! ¡Que suele, que suele! ¡Así! Un par de cervezas que los comparé, para mi infidamente un mal amor Un par de cervezas que los comparé, para mi infidamente un mal amor Me he visto tantas, tantas de amor, lloraste de lo que en mi corazón Me he visto tantas, tantas de amor, lloraste amor donde mi corazón Por dónde bañando carnavalas, una monta en lleno como te di Por donde pero nunca la querrás, si no, no te quiero como pedir Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés ¡Ay, ay, ay! ¡Alegría! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Yo seguí! ¡Y todo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡No vives! Un parte que no te quiero tomar, para mi vida de mi es un mal amor Un parte que no te quiero tomar, para mi vida de mi es un mal amor Me hizo tantas prometidas amor, de hacer dolor de mi corazón Me hizo tantas prometidas amor, de hacer burro de mi corazón Por donde pero nunca la querrás, una porciller o como pedir Por donde pero nunca la querrás, una porciller o como pedir Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Si quieres escuchar esas palmitas, no, para las palmitas, no, esas palmitas ¡Sap! ¡Sap! ¡Saborosito! ¡Eh! ¡Eh! No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor De la luz de tanto lo lograré Y con el tiempo yo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor De la luz de tanto lo lograré Y con el tiempo yo seré feliz ¡Eso! ¡De la batalla! ¡De la batalla! ¡Así! ¡Sí! ¡Y feliz! ¡Y dolores! ¡Venidas! ¡Ellas! ¡Eso! Y ahora vamos con las palmitas, vamos con las palmitas, arriba, arriba, arriba las palmitas, así, 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 eso, ¿eh? Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo, Dile que ese fondo la dejo sonriendo, Dile que mi corazón va a olvidar florecer, Dile que ese fondo la dejo sonriendo, Dile que mi corazón va a olvidar florecer, Noche bendita noche no te hagas día, Que con la luna tengo que platicar, Quiero que la luna le diga a mi amorcito, Que si sus besos jamás podré vivir, Quiero que la luna le diga a mi amorcito, Que si sus besos jamás podré vivir, Dile que tu fondo la bonita, Que lo sigo queriendo, Y ahora vamos con las palmitas, A ver las palmitas, vamos, Cha, 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 Y ahora vamos con las palmitas, Y ahora vamos con las palmitas, Y hasta la próxima, Cha, 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 Luna bonita que va por el mundo entero, Dile que no me cae, Yo lo sigo queriendo, Dile que ese fondo la tengo sonriendo, Dile que mi corazón va a olvidar florecer, Dile que ese fondo la tengo sonriendo, Dile que mi corazón va a olvidar florecer, Noche bendita noche no te hagas día, Que con la luna tengo que platicar, Quiero que la luna le diga a mi amorcito, Que si sus besos jamás podré vivir, Quiero que la luna le diga a mi amorcito, Que si sus besos jamás podré vivir, Y muchas gracias, Gracias a la próxima, Y las palmitas, A ver las palmitas, ¡Eso es! ¡Muchas y más gracias! ¡Eso es! ¡Muchas y más gracias! ¡Eso es! ¡Muchas y más gracias! ¡Muchas y más gracias! ¡Muchas y más gracias! ¡Eso es! 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 ¡Baddy! 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 Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no seas más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor, siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor Y hoy no viví así Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Al ser que te quise con pasión Y que le de su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de su amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Al ser que te quise con pasión Y que le de su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de su amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy ¡Eso! ¡Jocelyn y Tore! ¡Feridas Bellas! ¡Eso! ¡Y como de ser! ¡Y como de ser! ¡Feridas! Yo no viví así Y hoy no la ternura de su amor Y hoy no viví así ¡Y como de ser! Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Al ser que te quise con pasión Y que le dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de su amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada, nada, nada soy ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Yuselín! ¡Y dores! ¡Felidas, vegas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y dores, eh! ¿Y dónde estás, amores? Si supiera Cuando te quiero Yo sin ti no puedo vivir Te extraño tanto Tus cariños Y tu forma de amar Tu manera de amar Y dónde estás, amor ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Quiero verte Para decir Y decirte Quiero Quiero Y decirte Quiero Tiempo ¿Por dónde estarás Tiempo Y decirte ¿Por dónde estás, amor? ¡Ya! ¡Eh, eh! ¡Y vamos con las palmitas! ¡Palmitas! ¡Arriba! ¡Arriba esas palmitas! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sobrecito! ¡Ay, ya, ya! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Si supieras Cuánto te quiero Yo siempre quiero Vuelvo a vivir Extraño tampoco Tu cariño Y tu curma de amar Tu manera de amar ¡Qué dulce! ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Quiero verte ¿Por qué no estarás? Quiero verte Quiero verte Quiero verte ¡Eso! Y las palmitas Quiero escuchar Estas palmitas ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Si llores, corazoncitos, si te dicen que no No sufres, cariño mío, si te dejas amor ¡Viste! Rueda, te ojalá, que nunca va a volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro, mi amor Rueda, te ojalá, que nunca va a volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro, mi amor ¡Eso! ¡Y mi pronto, muy pronto estaremos juntos, amor! ¡Yeah! ¡Ay! 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 ¡Sobrecitos! ¡Y las palmitas! ¿Qué pasó con las palmitas? A ver Palmitas, arriba, arriba, esas palmitas, arriba, 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 esas palmitas ¡Iba, iba! ¡Eso! No llores, corazoncitos, si te dicen que no No sufres, cariño mío, si te dejas amor Rueda, te ojalá, que nunca va a volver Rueda, te ojalá, que nunca va a volver No llores, corazoncitos, si te dicen que no, cariño mío, no llores, amigo Rueda, te ojalá, que nunca va a volver No llores, corazoncitos, si te dicen que no, cariño mío, no llores, amigo no llores, cariño mío, no llores, amigo ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! Yusseline y Dore Veritas Vegas Eso, eso, brisas, palmitas fuertes Claro que sí Y para ti se llena y se te va a decir ¡Con cariño! Yo soy feliz y todo hoy es bebida bella Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si un niño encontraste felicidad Tal vez alguien más te lanzará Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me diste tú Su marichito Me marcho y yo se perdé Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Eso, eso, y abre esa palmitas Vamos con las palmitas Arriba, arriba, así, así, así Ya Supieras cómo duele Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor, con tanto amor Y yo se perdé Yo se perdé Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Nadal me haceans Tattle con trozos Y yo al fin Ay, cómo me duele Mercedes Wallace Por ejemplo Y yo soy feliz Y yo soy feliz No solo EstésII Y yo soy feliz No hay vida, no hay ni dura por las mares, porque son dos de distintas sociedades. No hay vida, no hay vida, no hay vida, no hay vida. No hay vida, no hay vida, no hay vida. No hay vida en el corazón. Oh, bebé. ¡Besón! Aunque si pobre todo respete, te duro por ir. No hay vida, pero voy a decir, amor. Y cuando crecemos juntos los dos. No hay vida, no hay vida, no hay vida, a ti no se importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido muy mal. La verdad es. No hay vida, no hay vida, no hay vida. No hay vida, no hay vida, no hay vida. ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Y como dice! Cada día es igual por mi pasillo Nunca te casas a mi puerta sin oír el chichito Otro chavo se me dice que me estás esperando Lo que debía ser es ir y darse un baño Y un aburrido me dejó en un cambio Y yo le digo Cuando te rompo sale del ascensor Trae más gente a mi sueño Me quiero que no te vayas El chico de la pata no lo tengo, no sé Dice que me haces con tu sacares Esa que hago con las noches y días Que no puedo entregar Con el chico de la pata no lo tengo, no sé Dice que me haces con tu sacares El chico de la pata no lo tengo, no sé El chico de la pata no lo tengo, no sé Y el chico de la pata no lo tengo, no sé Y el chico de la pata no lo tengo, no sé Y el chico de la pata no lo tengo, no sé Y el chico de la pata no lo tengo, no sé Baila, baila se conviene un ritmo Ritmo sigue igual, la D Se queden sentados, todos Vamos a bailar ¡Eso! A bailar, a bosa, a bailar, a bosa Baila, baila ese cumbio, ritmo, ritmo sin igual a nadie Si quieres juntar con tu luz, vamos a bailar Baila, baila ese cumbio, ritmo, ritmo sin igual a nadie Si quieres juntar con tu luz, vamos a bailar Baila, baila ese cumbio, ritmo, ritmo sin igual a nadie Si quieres juntar con tu luz, vamos a bailar Eso es, a ver esas palmitas fuertes, claro que sí Claro que sí, y ahora voy a presentar a un gran artista Él es el norteñito de hoy, hay unas fuertes palmas ¿Dónde está la palmitas para recibir al norteñito? Y ahora voy a presentar a Wendy Wendy, 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 Wendy Él nos baila así, 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 así Y ahora voy a presentar a la palmitas Y las palmitas, y las palmas, y las palmas, y va, y va esas palmitas, arriba, arriba esas palmitas, así, 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 a Wendy Y ahora voy a presentar a Lucero Lucerito, 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 Lucerito ¡Ay, qué rico! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, 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 san! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Y la gachadita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los palmitas, vamos con los palmitas! ¡Y los palmas, arriba! ¡San, san! ¡Y los palmas, arriba! ¡San, san! ¡Y los palmas, arriba! ¡Ay, qué rico! ¡San, san, san, san! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡A Karen! ¡Caren, paren, 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 parencita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Eso! ¡Eh! ¡Y cómo dicen! ¡Báilalo, canta y gózalo! ¡Otarme y guitarela! ¡Otarme y guitarela! ¡Otarme y guitarela! ¡Báilalo, canta y gózalo! ¡Con los palmas, arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! ¿Qué va a hacer, buen público? ¡Vamos con las palmas! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Buena, Chano! ¡Ay, qué rico! ¡Y vamos, ahí! ¡Cállalo! ¡Cántale, gózalo! ¡Contorbellita Bella! 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 ¡Ey! ¡Sueves! ¡Y a ver esos palmitos! ¿Dónde están esos palmitos? ¡Claro que sí! ¡Y así todas bellitas bellas y niñas! ¡Su espectáculo para todos ustedes! ¡Es hoy en la feria! ¡Señor! ¡Señor de los milagros! ¡Contorbellita Bella! 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 Y no me importa nada, porque no quiero nada, yo solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, que aprenderé cómo duele la imáso por adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. ¡Eso! Y a ver esas palmitas, claro que sí, invitamos al público que venga aquí a sentarse, que torbellitas de ellas no muerde. Invitamos a todo el público y seguimos, seguimos con esas palmitas que dicen y suenan así. Y a ver esas palmitas, ¿qué pasó con los aplausos? Vamos con la alegría, vamos a disfrutar. A ver, ya se termina la primicia para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Venla! ¡Alla, ya! ¡Ay! ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? Con tu recuerdo me desespero ¡Ay! ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? Sin tu presencia yo me muero ¡Eso! Te quiero, te amo, te adoro por siempre Tú eres mi vida, no puedo olvidarte Te extraño tus besos, tu abrazo Te amo, te adoro por siempre Tú eres mi vida, no puedo olvidarte Te extraño tus besos, tu abrazo Tú eres mi vida, no puedo olvidarte 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 Tú eres mi vida, tú eres mi vida, no puedo olvidarte Tú eres mi vida, no puedo olvidarte Tú eres mi vida, no puedo olvidarte Tienes mi vida, no puedo olvidarte Tú eres mi vida, no puedo olvidarte No se puede evitar, ni se puede evitar, es que no se puede evitar, es que no se puede evitar, es que no se puede evitar, es la sinceridad. ¡Y ya está! ¡Eso es! Y a ver esas palmitas, ¿dónde quedaron las palmitas? ¡Claro que sí! Y viene esa palmitra para todos ustedes. El olvido, ¿eh? Que dice así. Y a ver, vamos con las palmitas, vamos con las palmitas, vamos a alegrarnos, ¿eh? ¡Eso! Y para que nunca me olvides, porque te canto con el corazón. Yo sé, mi hijito, ¿vale? ¡Ves, vidas, vidas! ¡Ves, ven! Quisiera estar presente, el día que me entierro, para que sienta la gente, están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo, con mi amor y de mamorada, para tener un cariño, donde nací es de nada. Quisiera estar conmigo, con mi amor y de mamorada, para tener un cariño, donde nací es de nada. Quisiera estar conmigo, con mi amor y de mamorada, para tener un cariño, donde nací es de nada. Quisiera estar conmigo, con mi amor y de mamorada, para tener un cariño, donde nací es de nada. Quisiera estar conmigo, con mi amor y de mamorada, para tener un cariño, donde nací es de nada. Y cuando llegará el día que me olvides ¡Eh, eh, eh! ¡Gózalo! Y es que leí historias de Ligas, Ligas Ay, Gaby, mi amor, solo está viendo como cantaba en mi suerte Poco a poquito, pero solo para llorar A mí jamás me cobró un amor que se ha dormido Pero que si me hace caer en el olvido Llegar el día sinceramente recordar Pobre de mí, de mis seres más queridos Pobre de mí, de mis seres más queridos ¡Eso! Y es que leí invitó ¡Venidas, bellas! ¡Para sí, para sí! ¡Los y dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Ahora esas palmitas! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora sí, sí, sí! ¡Gracias! Nunca sabrás cuando te quise creer, nunca sabrás cuando te amé de amor Me enamoré de ti, perdí la mente a morir, pero el tema sufrió mi corazón Jesús, qué lindo fue, soñaré contigo, una ilusión que no he imaginado Eres culpable amor, puedo no sentirme amor, y ahora quiero llorar, pero estaré ¡Eso! Y lágrimas, 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 espaladas ¡Ya! ¡Eh! 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 Lleguina por legrina la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lleguina por legrina la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome ¡Rompecaderas! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Y vamos con las palmitas! ¡Qué pasó con las palmitas! ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Sí! ¡Y como dice! Nunca sabrás cuando te quise, nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti, perdí la mente a morir, pero hay que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Es culpa de amor, puedo no sentirme amor, yo ahora quiero llorar, pero estaré La vida por la piedra la pagarás, por lo que le haces yo a mi corazón llorarás Recordando, la vida por la piedra la pagarás, por lo que le haces yo a mi corazón llorarás Recordando ¡Eso! ¡Y cómo dice! La vida por la piedra la pagarás, por lo que le haces yo a mi corazón llorarás Recordando La vida por la piedra la pagarás, por lo que le haces yo a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome ¡Eso! ¡Gracias! ¡Y claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos con las palmitas! ¡Que se escuchen esas palmitas bien fuertes! ¡Eso! ¡A ver, vamos con las palmitas! ¡Ahí está el público! ¡Claro que sí! ¡Invitamos a todo el público que venga aquí a la feria! ¡Señor! ¡Señor de los milagros! ¡Eh! ¡Y seguimos! ¡Y viene un guaynito para todos ustedes! ¡Un mal amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Estos amores malvados! ¡Y esto dice y suena así! ¡Y para el norte! ¡Y para el norte! ¡Sie preciosa el Perú! ¡Con cariño! ¡Y esto dice y suena así! ¡Venidas bellas! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya! Un amor sincero como te di, por donde mañana no cagarás, un amor sincero como te di, muchos amores encontrarás, pero todo será por interés, muchos amores encontrarás, pero todo será por interés. ¡Ay, ay, ay, esos amores interesados! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y nos vamos con una lachadita sensual, dice! ¡Una lachadita sensual, sensual, sensual! ¡Ay, qué bonito! ¡Una lachadita sensual, sensual! Un amor sincero como te di, muchos amores encontrarás, pero todo será por interés, muchos amores encontrarás, pero todo será por interés. ¡Eso sí! ¡Ay, ay, esos amores! ¡Y nos vamos con una lucha! ¡Osquita López! ¡Y nos pico, sabores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos vamos con una lucha! 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 Y nos vamos con una vueltecita sensual, una vueltecita sensual, 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 que bonito, eso sí, eso sí, eso sí, y vamos a ir, ¿eh? Es para ti, es para ti, es para ti, claro que sí, claro que sí, es para todos ustedes, ¿eh? Y abre esas palmitas, eso, claro que sí, claro que sí, y nuevamente viene el mix, el mix de Selene, y esto dice así. Es para ti, 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 con cariño, yo sé que invitó a ver, ¡Belida Tierra! Si no tienes un nuevo amor, sin verbo te deseo lo mejor Si no encontraste felicidad, tal vez algo más te lavará Como la flor, como la flor, dando amor, dando amor Me diste tú, se maricito, me marchó y me despediré Pero ay, como me duele, ay, como me duele ¡Y con esto, querida, nos despedimos! Y siéntame muchísimas gracias a todos ustedes ¡Y hasta la próxima! ¡Que Dios me bendiga! ¡Gracias! ¡Y vamos con la palpita para despedirnos, eh! Supiera cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor Me diste tú, se maricito, me marchó y me despedimos Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Y vamos con la palpita para despedimos Y para todo espero Dios se living y todo el amor ¡Beguitas bellas! Con la gente nunca quiero verte hoy Y en ese momento en que escuchas tu voz Y cuando es que estemos juntos, los dos No importa qué dirás, no habré mucha más, aquí solo importa nuestro amor del cielo Amor es prohibido, no murmura por las calles, porque son dos de distintas sociedades Amor es prohibido, no murmura por las calles, porque son dos de distintas sociedades Amor es prohibido, no murmura por las calles, así, así Aunque si por todo esto te doy, vale más que el dinero porque si es el amor No importa qué dirás, no habré mucha más, aquí solo importa nuestro amor del cielo Amor es prohibido, no murmura por las calles, porque son dos de distintas sociedades Amor es prohibido, no murmura por las calles, porque son dos de distintas sociedades Amor es prohibido, no murmura por las calles, porque son dos de distintas sociedades Amor es prohibido, no murmura por las calles, porque es un diosino Te invito, chica, ven a verme, yo le digo no me caen los viejos, ramos de aire. Y camino a mi cuerpo, muy lentamente, con la esperanza de ver. Y cuando sale a caminar, me saluda con una sonrita, que te haga en su chiquita. Eso, y baila, baila esta cumbia, conmigo, conmigo, ayayay, jacelín, y todo hoy. Bellitas, bellas, para ti, para ti, para ti. Si tú, algo que me mueve un ritmo, que me hace bailar, tú, 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 tú.